¿Has oído hablar de las TV Box? Si la respuesta es no, en este video te explicaremos cómo convertir tu televisor en Smart con estos pequeños aparaticos bajo el sistema operativo Android y aparte de eso, puedes descargar cualquier aplicación de la Play Store y se adaptan perfectamente a cualquier televisor con entrada HDMI. Aunque existen TV Box de diferentes tamaños, diferentes capacidades de memoria RAM y capacidades de almacenamiento, todos cumplen con la misma función, descargar aplicaciones, usar YouTube, usar Netflix o otras aplicaciones como HBO, Amazon Prime o Movistar Plus. Una de las principales razones por las cuales la gente adquiere o compra estos TV Box es la posibilidad de convertir tu televisor en Smart y tener un centro de multimedia a tu gusto. Estos dispositivos son pequeños, muy discretos y funcionan bajo el sistema operativo Android. En algunos TV Box podremos encontrar memoria RAM de 2 GB y memoria de almacenamiento de 16 GB, así como otros. Contienen 4 GB de RAM y 32 GB de memoria de almacenamiento. Esta memoria RAM nos permite darle velocidad al dispositivo y la memoria de ROM o de almacenamiento es para descargar aplicaciones. En la parte de atrás del TV Box podremos encontrar un puerto para conectar el cable de energía, un puerto LAN para conectar a internet y un puerto HDMI el cual dará imagen hacia nuestro televisor. La mayoría tienen este puerto AB con el cual podremos sacar sonido a un equipo de sonido o amplificador. A los lados podremos encontrar entradas USB, ya sea 3.0, 2.0 y ranuras de microSD. Con estas ranuras y estos puertos podríamos ampliar la memoria de nuestro TV Box. En la parte de abajo de nuestro TV Box encontraremos el disipador de calor. No es recomendable ubicar el TV Box de este modo, ya que así el calor se podría acumular en nuestro TV Box y dañar el dispositivo. Es recomendable ponerlo de este modo. Dentro de la caja normalmente vamos a encontrar un cable HDMI con el cual conectaremos nuestro TV Box al televisor. También encontraremos una fuente de poder, con ella daremos energía eléctrica a nuestro TV Box. Es recomendable no conectar cualquier fuente, ya que deben ser adecuadas el voltaje para nuestro dispositivo TV Box. Todos los TV Box incluyen un control remoto. Con este podremos desplazarnos dentro del menú de nuestro dispositivo. Además que también tienen una tecla específica para activar el modo mouse. Por último, encontraremos un manual de usuario. Es un manual muy básico y con muy pocas páginas, ya que la mayor parte es experiencia del usuario al manejar el TV Box. Entonces, configurar un TV Box es muy sencillo. Simplemente debemos conectar el cable de poder al puerto correspondiente para la energía eléctrica. Luego, el cable HDMI que incluye en la caja del TV Box lo conectaremos al puerto correspondiente que dice HD o HDMI dependiendo la referencia de nuestro TV Box. Y listo, eso es todo. Ahora tendremos la imagen de nuestro TV Box en nuestro televisor. La mayoría de controles que incluyen los TV Box necesitan un par de pilas triple A. Este par de pilas las podemos conseguir en cualquier tienda de barrio o supermercado. Sin ellas, el control no podrá funcionar. Ahora vamos a configurar nuestro TV Box con nuestro Wi-Fi. Para eso, iremos a configuraciones o ajustes. Luego, vamos a red y en Wi-Fi seleccionamos nuestra red Wi-Fi e introducimos la contraseña. Una vez hecho esto, ya podremos acceder a aplicaciones como lo son YouTube. Si deseas, puedes acceder con tu cuenta de Gmail o simplemente le das en saltar y listo. Podrás disfrutar de cualquier video disponible en YouTube. También podremos acceder a aplicaciones como lo son Netflix. En Netflix recomendamos que uses un mouse o puedas activar la opción de mouse en el control del TV Box. Aquí escribiremos nuestro correo y nuestra contraseña. Una vez ingresado, podremos seleccionar nuestro perfil. Y listo, podremos desplazarnos a través de todo Netflix y disfrutar de todo su contenido y su catálogo. Ya sean series, películas o lo que nosotros hayamos visto recientemente en otros dispositivos. Recuerda que cada vez que seleccionas una serie o película, él empieza en su más baja calidad para luego irlo subiendo. Eso también depende del internet que tú tengas en tu casa y cuántos dispositivos hayan conectados en ese momento. Por eso siempre se recomienda conectar los TV Box por medio de cable LAN. Otra de las recomendaciones es no actualizar Netflix. Ya que si lo actualizas, podrás perder el acceso para reproducir las películas o series que tú estés viendo. En el momento en que te aparezca ese aviso de una nueva actualización de Netflix, simplemente dale en cancelar y listo. Así podrás seguir disfrutando de tu Netflix y sin ningún problema. Ahora volviendo al menú principal. En esta casilla de apps encontraremos todas nuestras aplicaciones instaladas en nuestro TV Box, ya sea las que vienen de fábrica o las que nosotros deseemos instalar desde la Google Play Store o desde Aptoide, la cual es otra opción para poder tener una tienda de aplicaciones totalmente gratuita. Las ventajas que tienen los TV Box es que suelen ser muy baratos. Además, no acostumbran a tener limitaciones en las aplicaciones o juegos, ya que acceden a casi todo el catálogo de la Google Play Store. Esto es todo con los TV Box. Son dispositivos muy fáciles de usar. Son pequeños, portátiles y además muy económicos.